El tema de hoy es, me preocupan mis hijos. ¿Cuántas tienen hijos? ¿Y a cuántas les preocupan los hijos? ¡Ay Dios! Bueno, va a salir un pasaje. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Dice así, Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabajas seis días y hacen ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Y escuchen ahora, No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. ¿Qué tendrá que ver esto? Bueno, vamos a ver algo interesante sobre este pasaje. ¿En qué área te está preocupando tu hijo o tu hija o tus hijos? A ver, alguien que me quiera decir cuál es la preocupación que tiene con respecto a sus hijos. A ver. Perdió la voluntad de estudiar, de hacer algo. No hay manera de motivarlo. Muy bien. ¿Qué otra preocupación? La preocupación de la vivienda. ¿Qué más? El colegio y las amistades. La noche. La inseguridad. Si la estás educando correctamente. Sí. Se alejó de la familia. ¿Cómo lo sacás de internet? Esa es la lucha más dura. ¿Por ahí? Tiene cinco años y su mamá va a formar una nueva pareja y eso te preocupa. Muy bien. ¿Quién más? Sí. Porque no tiene trabajo y la junta, los amigos con los que está. ¿Quién más? A ver, ahí. Tu hija se separó y desde que se separó está mal. ¿Atrás? Tiene catorce y se puso de novia. ¿Ahí? ¿Ahí? Que es rebelde. ¿Allá? Que está desempleado. ¿Qué más? ¿Qué otra preocupación? A ver. La droga. ¿Ahí? No te respeta. Está rebelde y no te respeta. Le hace más caso a la abuela que a vos. Por allá al fondo, a ver. Uh, no escuché nada. ¿Alguien que me tire para adelante? Data de ahí. ¿Qué? La hija perdió el trabajo y está negativa hace más de un año. ¿Ahí? Sos. Se deja mandar por la novia. No viene la novia acá, ¿no? Bueno, qué preocupaciones, ¿no? Es verdad, todos, sí, ahí. ¿Son? Son muy tranqui, claro, como que no les mueve nada, claro. Pero está con la mamá y la mamá les da todo. Bueno, me preocupan mis hijos realmente. Realmente, siempre hay algún área en que nos preocupa, siempre las madres nos preocupamos. Yo no te voy a venir a hablar acá, no te voy a decir que no te preocupes, porque te vas a preocupar igual. Porque cuando ves a tu hijo que la está pasando mal en algún área, siempre una angustia te agarra. Pero vamos a tratar de ver algunas herramientas que nos pueden ayudar. Tal vez te ayuden, tal vez no. Vos tomá lo que realmente te sirva. Siempre las relaciones entre padres e hijos son conflictivas. No existe una relación entre padres e hijos que sea la relación ideal. Y siempre va a haber algo que nos preocupa. Pero yo quiero darte dos o tres puntos importantes. Que si vos podés tomar algo, captar algo, capturar algo de estos dos o tres puntos importantes, eso te va a bendecir. Primero, levantar las dos manos y decir, siempre me voy a enfrentar a una batalla de voluntades. Vamos de nuevo, decir, batalla de voluntades. Vamos de nuevo, batalla de voluntades. ¿Qué es la batalla de voluntades? Es la voluntad de él y mi voluntad. La voluntad, yo digo él, pero puede ser ella, de tu hija, de tu hijo, de tus hijos y tu propia voluntad. Siempre se va a establecer una batalla entre lo que yo quiero, que me parece que es lo mejor, y lo que ellos quieren y les parece que es lo mejor para su vida. Nuestros hijos tienen voluntad propia. Levantar la mano y decir, mi hijo tiene voluntad propia y la quiere usar. Y nosotros tenemos voluntad y también la queremos usar. Por eso ahí aparecen las batallas. Nosotros a veces los padres creemos que tenemos las decisiones más o menos acertadas para nuestros hijos. Creemos que lo que decimos, lo que pensamos y lo que miramos con respecto a nuestros hijos es acertado, es correcto. ¿Sí o no? No, por eso se lo decimos, por eso tratamos de que ellos hagan lo que a nosotros nos parece. Y usamos con nuestros hijos muchas veces el método a mi manera. Las cosas se tienen que hacer a mi manera porque mamá tiene más experiencia, porque papá sabe más, porque mamá ha pasado por ciertas cosas, porque mamá te quiere, porque mamá te ama, porque mamá quiere lo mejor para tu vida, porque mamá ya sabe, porque mamá te conoce. O sea, usamos el método a mi manera. Y muchas veces, sin darnos cuenta, le ponemos a nuestros hijos cargas pesadas de cómo ellos deberían estar viviendo. Y acá quiero analizar un poquito ese pasaje que leímos recién en Éxodo. ¿Qué tendrá que ver esto del día de reposo? Que dice, en el día de reposo, trabaja toda la semana, pero en el día de reposo no hagas trabajar a nadie, ni siquiera a tus hijos y a tus hijas. ¿Y qué quiere decir esto del día de reposo? La idea es que no te conviertas en una mamá o en un papá, que seamos faraones domésticos en nuestra casa. ¿Qué significa? Que este precepto o esta enseñanza de la Biblia nos dice que tenemos que ponerle un límite a nuestro poder paternal o maternal. Eso significa que nuestros hijos necesitan descanso. Significa que nuestros hijos necesitan un espacio donde se muevan con libertad. Si no nos transformamos en esos faraones domésticos donde todo viene por nuestra voluntad y nuestros hijos tienen que hacer lo que a nosotros nos parece bien y lo que nosotros creemos que ellos deben hacer. Entonces, en vez de educarlos en su camino, los terminamos educando en el nuestro. Como yo le decía a Fantino, a veces sentimos la sensación de que nuestros hijos van a cometer nuestros errores. Entonces, tratamos de evitarle nuestros errores imponiéndole ciertas normas de vida que a ellos tal vez no le vayan a servir. O sea, no debemos abusar de nuestra voluntad aunque creamos que eso es lo mejor para nuestros hijos. Y yo te estoy hablando de hijos que ya han pasado cierta edad. No te estoy hablando de hijos pequeños. A nuestros hijos pequeños, obviamente, le tenemos que ayudar a desarrollar su voluntad. Porque si todo el día le estamos castigando, no, 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 su voluntad no se desarrolla. Tampoco decirle que sí a todo, porque a los hijos hay que ponerle límites. Pero cuando llega cierta edad, y yo por lo que estuve viendo, ustedes tienen muchos hijos que son grandes ya. Los problemas que me contaron, salvo uno o dos que tiene cinco años y el otro nueve, el resto me hablaron de problemas que ustedes se preocupan por hijos grandes. Y cuando un hijo es grande, mire, yo venía del viaje, venía con mis hijas, y cuando voy a dar los pasaportes aquí en aduana, en Buenos Aires, me dice la mujer, ¿cuántos son? Tres. Y me dice, ¿hay alguna mayor de edad? Sí, una es mayor de edad que cumplió hace una semana, dos semanas, años. Ah, ¿es mayor de edad? Sí. Bueno, la próxima vez tiene que pasar sola, nunca más con usted. Y yo le dije, sí, pero está recién estrenando la mayoría de edad. No importa, señora, ya es mayor de edad. Me dijo dos, o sea, me dijo de todo. Y yo me quedé, porque siempre vienen conmigo, siempre están conmigo, y de pronto decir, no, tiene que ir sola. Entonces dije, 21 años. Claro, cumplió 21 años, a uno le parece que los chicos son chicos toda la vida. Pero la peba tiene 21 años, mide 3 metros, me lleva dos cabezas. Claro, y yo todavía con la nena, ¿viste? Para todos lados. La otra todavía tiene el permiso, que sin mi permiso no pueda salir a ningún lado. Pero me dijo, 21 años, digo, ¿cuántas cosas? Y ahí yo desperté, que a veces yo quiero decirle, tenés que hacer esto, o pensás así, o así te va a ir mejor, o fijate. Y yo estoy todo el tiempo, todo el tiempo. Y ella ya tiene 21 años, o sea, momento de pensar por sí misma. Momentos en que yo tengo que confiar en lo que le he enseñado. Momentos en que yo tengo que saber que le tengo que dar ese año sabático, más que año una vida sabática. Nena, empecé a decidir por vos, empecé a hacer las cosas por vos. Yo ya ciertas cosas te las dije, y espero que las hayas incorporado a tu vida. Ahora te toca volar sola. ¿Cuántos dicen? Ya lo sé. ¿Y cómo nos cuesta? Porque cuando a mí me lo dijo no me gustó. Y lo primero que dije, ay, qué antipática, se nota que llegamos a la Argentina. Claro, porque en Miami no me habían dicho nada cuando llegamos. Se nota que llegamos a la Argentina, porque me molestó. Me molestó que me dijera que mi hija ya tenía que ser independiente, que ya no podía venir conmigo a ningún lado. Especialmente en esto que tiene que ver con burocracia y con trámites, que ya tiene que hacer su vida independiente. Y ella lo escuchó, y también le molestó, porque ella está acostumbrada, como me decía alguien por ahí, está acostumbrada a tener mamá, que mamá le resuelva todo y le haga todo. ¿Cuántas madres son así, que tienen hijo de 40 y todavía le está resolviendo la vida? Y no puede pagar el alquiler, y se divorció, y esto y lo otro. Mire, cuando estaba allá, terminé de dar la charla allá en Miami, en el lugar donde damos la charla, se me acerca una mujer que era creo que de otro estado, y me dice, mira, mi gran problema es que estoy con antidepresivos, estoy con mucha medicación que me está dando el médico, por ataques de pánico, por ansiedad, mucha gente con ansiedad allí en Miami, con ataques de pánico, ansiedad, y eso se desató todo porque mi hija me vino embarazada. Uy, dije, claro, qué historia, ¿no? Mi hija me vino embarazada. Y se me ocurre preguntarle, ¿cuántos años tiene tu hija? Y me dice 26. Ya estamos grandes, ¿no? Ya estamos grandes. Entonces le dije, mira, tal vez te ayude, lo que te voy a decir, tal vez no, pero soltara a tu hija, ya tiene 26 años, y ella ya se tiene que hacer cargo y responsable de su vida. No es la nena que quedó embarazada porque no sabía cuidarse, porque el novio la engañó. No, con 26 años, si te engañaron, te dejaste engañar. 26 años, ya está crecidita. Y yo sé que esa mamá, cuando le dije eso, no le gustó. No le gustó, no lo recibió bien. Y me dijo, no, no, pero mis problemas, pero qué sé yo, y no le gustó porque a ninguna madre le gusta que le digan que tenés que soltar a tu hija y que no te tenés que preocupar más por eso. A nadie le gusta. Si yo hoy te digo, ¿por qué te preocupás? Porque no puede pagar el alquiler. No te preocupes más, soltalo, no te va a gustar. ¿Por qué? Porque uno se acostumbra como madre a querer tener a sus hijos todo el tiempo así agarrados, y a tenerlos trabajando de lunes a lunes. Y acá la palabra es clara y dice, dale el día sábado. O sea, dale el espacio y la libertad para que pueda usar su voluntad. Y no estoy hablando de niños pequeños, estoy hablando cuando ya son mayores. Tienen voluntad. Tus hijos, mis hijos, tienen voluntad. Y como tienen voluntad, tienen que activar su voluntad. Si vos les seguís haciendo la vida fácil, no van a activar nunca su voluntad. Y no van a madurar y no van a crecer. Porque no se van a hacer cargo nunca de lo que tienen que hacerse cargo. Levanta la mano y decís, tienen que activar su voluntad. Y entonces, en esa etapa, tenés que adquirir una capacidad que a las madres nos cuesta. Y es la capacidad de decir las cosas una sola vez. Y yo soy la primera. Mamá, me lo dijiste 30 veces ya. Y yo, pero te acordás, ¿no? Y te acordás de esto. Y te acordás. Y el chico que siente, el hijo que siente, siente que es un inútil. Porque le tenés que repetir las cosas 20.000 veces. Y encima no lo hacés solo con tu hijo, lo hacés con tu marido también. ¿Sí o no? Entonces, tenemos que adquirir las mujeres, las mamás, esa capacidad de decir las cosas una vez. Y esperar que caigan en el lugar correcto y en el momento correcto. Porque el objetivo de la educación, el objetivo de cómo nosotros educamos a nuestros hijos, tiene que ser que todo lo que le estamos enseñando en su infancia, luego lo incorporen ellos y ya les salga naturalmente. Que las pautas, los principios y los valores que le das a tus hijos de pequeño, lo vayan incorporando y que luego ellos lo usen porque ya lo incorporaron. Y no siempre la pauta le venga desde afuera. Por ejemplo, si vos le enseñaste a tu hijo que robar estaba mal, vos no le vas a decir a los 28 años, nene, no robes en el trabajo. ¿Por qué? Porque supuestamente ya incorporó eso como un valor, que no tiene que robar. No se lo vas a repetir hasta los 50 años a tu hijo que no robe. ¿Sí o no? Entonces, ese es el objetivo de la educación. Para eso pasar un tiempo con vos. Para que vos le des toda la educación hasta que ellos incorporen y luego solos, cuando ya son mayores de edad, solos ellos puedan aplicar esa información que ya fue incorporada. Por eso hay que repetir, decir las cosas una sola vez y no repetirlas y empezar a dejar que funcionen. En hijos grandes estoy hablando. ¿Cuántos me entienden? Decirle al lado, habla una sola vez las cosas. Muy bien. Vamos ahora a lo más importante. Segundo, levantá la mano y decís, tengo que descubrir el tema de vida de mis hijos. Vamos de nuevo. Tengo que descubrir el tema de vida de mis hijos. ¿Qué es el tema de vida de nuestros hijos? A mí me gusta porque un autor lo llamó así. Es la manera en que ellos siempre actúan para resolver sus problemas. Hay una manera que vos tenés que descubrir de cómo tus hijos siempre reaccionan a un problema o resuelven un problema. Siempre de la misma manera. Por ejemplo, te voy a nombrar de alguna manera si vos me vas a decir, sí, sabés que tu hijo hace esto. Siempre culpa a alguien. Siempre el otro es el culpable. Yo no tengo trabajo, ¿por qué? Y no me aceptaron en ese trabajo porque no tengo computadora. Segundo, otra manera, otro tema de vida. Es insistente y caprichoso y así consigue todo. Amén, dice. El tipo, vos sabés que siempre para lograr algo hace un capricho. Y así sabe qué obtiene. Ya desde chiquitito vos sabías que el tipo te hacía capricho. Se tiraba en el piso y hasta que no le daba lo que querías, entonces ya sabés que es su estilo de vida. Y de grande sigue siendo caprichoso. Otro, miente siempre. Miente siempre. Vos sabés que siempre el pibe te miente. O tu hija siempre te miente. Otro, se hace notar porque así cree que vale. Por eso grita, por eso se enoja, por eso siempre se pelea. Son esos hijos que siempre te gritan antes de que vos le digas algo. ¿Viste? Para callarte la boca, para que no le digan nada. Entonces siempre te gritan antes. O por ejemplo, son esos chicos que si ganan se sienten importantes. O sea que solamente tienen que ganar en la vida. Y vos lo ves luchando, luchando siempre para ganar. Porque perder sería como una frustración impresionante. Entonces siempre están ahí dándole para ganar. Si no se sienten que no son nada. O solo son escuchados si controlan. O solo sabe que lo van a querer o lo van a tener en cuenta si dan. Por eso viven dando. Son los pibes que dan. Dan. Le dan a los amigos. Se gasta la plata a los amigos. Invita a todos los amigos y paga a él. Siempre. Y siempre te quedaste sin plata otra vez. Vos tenés que buscar el modelo de vida que tus hijos han elegido. Vos tenés que buscar el estilo de vida. El tema de vida. O sea, yo tengo que saber cómo mi hijo reacciona frente a las cosas. ¿Para qué? Para no preocuparme por todo. Si no, poner el foco en cómo él reacciona siempre. Por ejemplo, si un día mi hijo grita y rompe un espejo y le agarra un ataque de nervios. Yo tengo que preguntarme, ¿ese es el estilo de vida de él? ¿Siempre hace eso? ¿Siempre cuando siente que está fracasado o cuando las cosas no le salen? ¿Siempre grita y rompe algo? Si es no, me quedo tranquila. Fue una reacción emocional del momento. Fue una explosión por algo que no pudo controlar. Ahora, si lo hace siempre, ahí está el estilo de vida de ese hijo. Y ahí es donde yo tengo que guiar. Y ahí es donde tal vez me pueda preocupar, pero no preocuparme para llorar, sino para ver cómo lo guío a mi hijo. A reconocer cuál es la manera en que él decidió responder a sus conflictos. Porque tal vez esa manera no le está sirviendo de nada. Si vos, cada vez que tenés un problema mentís para salir de eso, ahí es donde yo te tengo que guiar. Porque la mentira no te va a servir de nada, no te va a conducir a ningún lado. Ahora, si mintió una sola vez en su vida y nunca lo hizo más, no es un problema. Usó un recurso en un momento. ¿Se entiende este punto? Este punto, yo quiero que me quedo porque es importante. Porque si no, me voy a estar preocupando por todo. Si no tiene trabajo, siempre le pasa que lo echan de los trabajos. O fue una sola vez porque la empresa cerró y la situación económica es difícil. Entonces no me preocupo porque va a conseguir otro. Ahora, si siempre lo echan de los trabajos, y o debe llegar tarde, o debe ser muy mal trabajador, o debe ser respondón, o vaya a saber lo que sea. Entonces ahí sí me preocupo, pero me preocupo para poder orientar a mi hijo. Y para que mi hijo, escuchen bien esto, para que mi hijo se dé cuenta cuál es la historia de vida que él se hace. Cuál es el estilo de respuesta que tiene, porque a veces ni ellos se dan cuenta. Vos siempre patalías y sos caprichoso. No, yo no soy caprichoso. Porque él no se da cuenta, porque esa estrategia la usó siempre. Y consiguió todo así. Ahora, no, 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 ir llevándolo, conocer, a ver, no, él es caprichoso. A ver cómo hago para que él se dé cuenta de sus conductas. Ayer, cuando viene del viaje, a la tarde se reunieron en mi casa unas cuantas adolescentes, amiga de mi hija más chica. Y entonces yo estaba preparando el mensaje y me empezaron a preguntar cosas. Así que tuve que cerrar todo y empezar a hablar con ellas. Y fue una linda experiencia. Y una me decía algo muy interesante. Me dice, no, porque yo estoy en pareja y no me gusta, porque él es muy celoso y yo ya no sé qué hacer. Y esto de los celos me está poniendo mal porque es un celoso compulsivo. Y le digo, a ver, vos tuviste otras parejas, sí, me dice. Yo salí con otros chicos, pero nada que ver. ¿Seguro? No, no, nada que ver. Mis otras parejas, re bárbaras, yo la pasaba re bien. Es este, es este, los celos compulsivos que tiene. Le digo, ¿seguro que tus otras parejas no tenían algo parecido a esta? No, no, nada que ver. Bueno, sí, el anterior era adicto a las drogas. Pero ella no lo había asociado, fíjense. Ella no asoció que tenía un adicto compulsivo a los celos y el anterior había sido un adicto a las drogas. Le digo, a ver, asocia, ¿qué cosa tiene parecida uno con el otro? Y claro que los dos son adictos. O sea, hay algo que te hace que te atrae de los hombres adictos. Hay algo que te atrae. Pero a veces nuestros hijos no se dan cuenta. A ver, a ver, ¿cómo respondiste frente a esta situación? Te pusiste a llorar, pataleaste para conseguirlo. Y acá, ¿cómo respondiste? Hiciste lo mismo, pataleaste y lloraste. Bueno, esa conducta que se repite es la que tal vez nos tiene que preocupar, pero para hacer algo, no para ponernos a llorar nosotras. Pero no algo que no se repite. No algo que ocurrió solo en un momento. Que fue casual. Ay, hoy la nena no comió. No tendrá anorexia, no tendrá bulimia, no. Hoy la nena no comió. Pero la nena come siempre. Ahora, si la nena no come nunca, bueno, ahí voy a estar atendiendo. ¿Se da cuenta eso? Estamos hasta acá, ¿se entiende eso? Entonces, porque si no nos vamos a vivir preocupando por todo. Cada señal, cada cosita. Oh, y se fue triste, se encerró en su cuarto. Debe tener un montón de problemas. A ver si entran en una depresión profunda. Y que las mujeres, para hacernos, ¿viste el bocho? Somos amadas. A ver si entra en una depresión y se mata. Y entra en la habitación y está colgado. Pero que nos pasa eso. Entonces, no tenés que preocuparte por todo. Tenés que preocuparte por esas cosas, esas conductas que tus hijos van teniendo recurrentemente. Porque esos se transforman en hábitos. Y después es más difícil sacar un hábito. No te digo que vos tenés que estar atento a todo lo de los hijos. Porque, aunque no te lo diga, vos vas a estar atenta porque las madres somos así. Pero vos tenés que pensar, a ver, ¿qué quiero lograr en este hijo? A ver, ¿qué es lo que yo veo que esto no le va a servir para su futuro? Pero para él, no para mí como madre. No para que me haga la vida a mí fácil. Sino para que él tenga una mejor vida. ¿Se entiende hasta acá? Díganme amén. Vamos de nuevo, díganme amén. Y por último, tenemos que aprender los padres a ser padres y madres. Que demos vida y no que sembremos muerte. Tenemos que aprender a sembrar vida en nuestros hijos y no muerte. Y te lo voy a dar con un ejemplo. Dios le dice a Abraham que deje a su padre. ¿Se acuerdan de la historia? Su padre se llamaba Taré. Y Dios le dice, quiero que dejes a tu padre. Fíjense que interesante, porque después, más adelante, Dios le va a pedir a Abraham que deje a su hijo. Primero le dice, deja a tu padre. Andate de tu tierra y de la casa de tu padre y de tu parentela. Y luego le va a decir, ahora quiero que me entregues a tu hijo. O sea, que sueltes a tu hijo. ¿Por qué? Porque Dios quería preparar en Abraham un buen hombre y un buen padre. Y quería que Abraham soltara la manera de ser padre de su padre. ¿Se entiende eso? Quería que Abraham fuera un padre diferente a Taré. Porque Dios a Taré le dijo que se fuera a la tierra de Canaán. Y sin embargo, Taré se quedó a mitad de camino. Nunca llegó a la tierra de la libertad. Se quedó en una tierra de muerte. Salió de Ur, una tierra donde estaban sufriendo, y se metió en Arán, en otra tierra de sufrimiento. Son esos padres que siempre llevan a los hijos a las tierras de sufrimiento. Al dolor, a lo que yo pasé, y a vos te va a pasar lo mismo, y a vos te van a abandonar, y a vos nadie te quiere. Y llevan a sus hijos al dolor, a la amargura, al castigo, a los problemas, a la violencia. Porque son padres que no conocen y no pudieron llegar nunca a la tierra de libertad. Entonces Dios les dice, yo no quiero que seas un padre que siembra muerte en sus hijos. No quiero que seas un padre que yo le doy un proyecto, un motivo, y sin embargo se quedan en la tierra del dolor y del sufrimiento. Y si vos estás metida como mamá o como papá, en tierra de dolor y sufrimiento, tenés que aprender a salir a tierra de libertad. Porque si no, tus hijos siempre van a ser esclavos. Si no, vas a estar sembrando muerte en ellos en lugar de sembrar vida. Y Dios le dice a Abraham, yo quiero que salgas de ahí, porque no quiero que repitas el modelo de tu padre. Quiero que salgas a la tierra de libertad y te transformes en un papá que dé hijos para la libertad. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor porque son los que nos pide a nosotros. Y a dónde nos lleva la tierra de libertad. Y Dios le dice, yo quiero que dejes de vivir tus relaciones en una situación de dominio. Quiero que dejes de pensar que tu relación madre o padre-hijo es una relación de dominio, donde yo te domino. ¿Cuántos están acá, Codiak, que tenés al lado? Por eso le cambia el nombre. Y en lugar de llamarlo Abraham, le dice, te vas a llamar Abraham. En lugar de padre exaltado, padre de multitudes. No quiero que seas el gran padre exaltado como tu padre, que creía que sabía todo. Y que dominaba todo el mundo. Quiero que seas padre de multitudes. Lo lleva a su propio sueño. No vas a tener el sueño de tu padre, vas a tener tu propio sueño. Eso es lo que le dijo. Yo quiero que seas libre, no siguiendo el sueño de tu padre. No siendo el padre exaltado que lo sabe todo. Que sabe muy bien cómo tiene que ser el gran padre. Sino que seas un padre de multitudes. Que puedas seguir tus sueños. Porque el que sigue sus sueños es un hombre y es una mujer que logra la libertad. Y eso es lo que Dios le quiso enseñar a Abraham. Y le dijo no solo eso a Abraham, sino que se lo dijo a Sara antes de tener a Isaac. Y a Sara, a Sarai no la vas a llamar más Sarai, sino Sara. Y Sara a mí me gusta porque le sacó el prefijo que tiene que ver, que significa que está unida a alguien o que obedece a alguien. Le dijo, le vamos a sacar eso. Sara también va a ser una mujer libre. Porque si querés dar hijos para la libertad, tenés que ser una mamá y un papá libres. Y eso es lo primero que Dios nos tiene que enseñar como padres. Porque nuestros hijos, quieran o no, por observarnos, muchas veces repiten nuestra historia. Y tenemos que aprender a ser papás libres si queremos tener hijos en libertad. Dios le estaba diciendo, Abraham, a vos nadie te pertenece. Sara, vos no le perteneces a nadie. Y eso es algo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Yo hablaba con estas adolescentes ayer y me decían no, porque a mí mi novio me dice que si yo no plancho y cocino, no quiere estar conmigo porque él quiere una mujer así. Y yo le dije, 15 años, 16, yo pensé que eso no existía. No quiero que trabajes, yo voy a traer la plata y vos vas a estar en casa. 15 años. Y yo le dije, ¿por qué no empezás a pensar qué clase de mujer querés ser vos? Para que nadie te imponga nada. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que no le pertenecen a nadie, ni siquiera nos pertenecen a nosotros como padres. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Dios le estaba marcando a Abraham una palabra rara, pero es el desdominio. Dejá de dominar, es el desdominio, el dominio está para con los animales, para con la tierra, pero no para dominar a otra persona. Dejemos de dominar a nuestros hijos. Eso no quiere decir que no tengas autoridad, que los hagas hacer lo que quieras, no. Porque hay una etapa donde vos tenés que poner límites, tenés que tener autoridad. Pero cuando ellos ya son mayores de edad, tienen que viajar solos. El desdominio, levante la mano y digan, desdominio. Vamos de nuevo con esa palabra rara, desdominio. Y por último, la otra experiencia que le hace vivir Dios a Abraham, que Dios no quería que Abraham fuera como su padre. Por eso le pone, padre de multitudes, yo te voy a dar tu sueño propio. Basta de vivir arraigado al gran padre. Y la otra experiencia es con Isaac, cuando ya tiene el hijo. Y fíjense, le da una orden en Génesis 22, después le dan lo. Sube a Isaac para un holocausto. Sube a Isaac para un holocausto. Ahora es muy ambigua esa orden. ¿Para qué? ¿Para que Isaac sea el sacrificio? ¿O para que Isaac rinda holocausto con vos? Es muy ambigua la orden, en lo original, ¿eh? Sube a Isaac para un holocausto. ¿Quién va a ser el holocausto? ¿Un animalito y ustedes dos van a dar ofrenda? O el sacrificio va a ser Isaac, la ofrenda va a ser Isaac. Y Dios quería que ese papá Abraham resolviera solo eso. Y subió. Y la historia nos muestra toda la tensión. ¿Qué hago? Decía Abraham. No aparece acá un holocausto. Entonces tengo que sacrificar a mi hijo. Y decidió y decidió bien. Porque ese sacrificio que no se llegó a realizar era la entrega de Abraham. Era que Abraham entendió que tenía que dejar en libertad a su hijo. Abraham entendió que para lo único que le iba a servir el cuchillo era para desatar las ataduras que tenía Isaac. Para desatar esa atadura de padre e hijo. Y es la única manera en que Dios nos enseña. Que a los hijos hay que dejarlos libres. Que cuando llega cierta etapa ya hemos cumplido nuestra tarea. Eso no quiere decir que no lo vamos a amar. No quiere decir que no vamos a estar interesados en lo que les pasa. Pero hay cosas que ellos tienen que resolver solos. Y no los tenemos que atar ni siquiera con nuestro pensamiento de esclavitud. ¿Le va a pasar lo mismo que a mí? ¿No va a poder pagar el alquiler? ¿Va a terminar viviendo debajo del puente? ¿No? ¿Y le va a pasar lo mismo que a mí? ¿Y se va a divorciar tres veces? ¿Y le va a golpear? No. No. Desatarlos. Cortá la cuerda que te ata a la tierra de la muerte. Y dejálos que ellos vayan por su propio sueño. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Venga, adoración. Seamos mamás y papás que sembremos libertad. No hay nada más difícil que ser padre y madre en estos tiempos. Estamos viviendo historias muy complicadas. Cuando estábamos allá, mi hija me dice, mamá, me acaba de escribir una amiga mía de séptimo grado, 15 años tiene, de séptimo grado que ya se hizo el análisis y está embarazada. Y su preocupación más grande era qué iba a decir el novio. 15 años. Yo no te digo que una mujer no pueda estar preparada. La mujer está muy preparada para todo. Y podemos ser buenas madres aun cuando tengamos un hijo a los 15 años. No te digo que no. Y hay chicas que son hiper responsables en eso. Pero te estoy hablando de que no hay nada más difícil que criar hijos en este tiempo. Por eso tenemos que ser responsables en cuanto le enseñamos a nuestros hijos. Para luego saber que ellos lo han incorporado. Y darles la libertad necesaria. Porque si no los vamos a estar agobiando. Poniéndole cargas pesadas de nuestros dolores, de nuestras miserias, de nuestros fracasos. Temiendo que ellos lo repitan y por eso los controlamos, lo tenemos cortito. Le decimos esto no, aquello fíjate, lo otro no sé, yo no me arriesgaría. Deja que decidan. Deja que de una vez por todas, ellos empiecen a darle forma a su vida. Que te preocupe, que te preocupe aquello que repiten. Para ver como de alguna manera ellos pueden darse cuenta lo que están repitiendo que les hace daño. Las relaciones que tienen negativas que las repiten. Estas actitudes o conductas negativas que van repitiendo. Y que vos lo ves de chiquitito que vienen repitiendo esa conducta. Pero el resto que no te preocupes. Ellos tienen capacidad y tienen voluntad para salir adelante y para salir bendecidos. Amén. Dale un aplauso al Señor, ponete de pie en esta tarde. ¡Santo! ¡Sí! ¡Creo en ti! ¡Jesús! ¡Y lo que harás en mí y lo que harás en él! ¡Y lo que harás en mí! ¡Creo en ti! ¡Creo en ti! ¡Jesús! ¡Y lo que harás! ¡Y lo que harás en mí! ¡Entregá a tus hijos a Dios! ¡Entregá a tus hijos a Dios ahora! ¡De mí! ¡Recibe! ¡Recibe! ¡Toda la gloria! ¡Recibe toda la honra! ¡Precioso hijo de Dios! ¡Recibe toda la gloria! ¡Recibe toda la honra! ¡Precioso hijo de Dios! ¡Recibe toda! Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, precibe toda la honra, precioso Hijo de Dios ¿Cuáles son las sogas con que ataste a tus hijos? ¿Cuál es tu miedo más grande con respecto a ellos? Eso es una soga Es una soga con que ataste Y el ángel del Señor va a venir en esta tarde Para que agarres ese cuchillo y cortes la soga, no mates a tu hijo Que cortes la soga que te está aliando en algo negativo con él Que te une un espíritu, pero lo que te une al espíritu de tu hijo es lo negativo, el miedo, el temor Es la sensación de que puede fracasar, de que le puede ir mal Que es tonto o tonta y no puede resolver sus problemas Que no se va a saber manejar solo en la vida Agarrá ese cuchillo y cortá la soga Esa soga es atadura emocional Que te ata y que te hace creer que tus hijos van a repetir tu historia de vida Y aprende a entregarle a tus hijos a Dios Eso es lo que entendió Abraham No tengo que ser como mi padre y no tengo que dominar como él Sino que tengo que tomar la libertad mía y entregársela a mis hijos Movernos con libertad Tu nivel de libertad va a determinar el nivel de libertad de tus hijos Y deja que usen su voluntad Para eso los educaste Para que usen su voluntad Y no para que sean títeres dominados por otros Mujeres, enséñenle a sus hijas a usar su voluntad A que pueden decir que no A que no son un objeto de otra persona Y que pueden elegir el estilo de vida que van a vivir Tanto es mi 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 De ti, de ti, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso hijo de Dios, recibe. Recibe toda la gloria, 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 precioso hijo de Construir una relación con Dios Construir una relación con Dios Para que ellos también la puedan tener No es que, ay tenés que acercarte a Dios, Dios te va a ayudar No, construí vos una relación con Dios Después lea el Salmo 37 Y va a haber una serie de pautas De que un Padre justo, un Padre que da Un Padre que bendice Va a tener siempre hijos llenos de bendición Porque la actitud del Padre Es la actitud del Hijo La actitud del Padre Que hay que sanar todavía en tu vida, en mi vida Para que podamos dejar libres a nuestros hijos Para que los podamos disfrutar Y no que sean una carga y un dolor ¿Cuál es el dolor que todavía le transmitís a ese hijo o a esa hija? ¿Cuál es el miedo que le estás transmitiendo? ¿Cuál es la preocupación que es tuya? Pero que se le estás transmitiendo a ellos sin darte cuenta Cortá, cortá esa atadura Cortá, porque nuestros hijos nos van a superar Y nuestros hijos van a ser más bendecidos aún que nosotros Gloria a Dios Levantá tus manos al cielo Vamos a orar en esta tarde Yo te voy a soltar una palabra que Dios me ha dado en este viaje Es una palabra profética que Dios me la dio Y quiero transmitírtela Así que quiero que la tomes ahora en el nombre de Jesús Toda la gente que nos está viendo a través de internet Es una palabra que como mamá, que como papá Te va a bendecir Dios me dijo Que no te vas a relacionar más con tus hijos A través de la frustración O a través del miedo Sino con un espíritu de dominio propio Dios me ha hablado de que tenemos que soltar Mujeres y varones en este tiempo Dominio propio Basta de mujeres que lloran por cualquier cosa Basta de mujeres que temen por cualquier problema Basta de familias que están temiendo todo el tiempo De que algo le pase a los hijos No nos vamos a manejar más por el miedo Ni por la frustración Sino por el dominio propio Que Dios nos ha dado a todos sus hijos Hoy te imparto en el nombre de Jesús El dominio propio Capacidad para ver las circunstancias En su justa medida Sin exagerar Sin dramatizar Sino en la dimensión correcta Y siempre con fe Puesta por delante Ese dominio propio Va a ser visto por tus hijos Que van a aprender a resolver sus asuntos Con paz y con sabiduría Y allí va a venir una doble bendición Dice el Salmo 37 He sido joven Y ahora soy viejo Pero nunca he visto justo en la miseria Ni sus hijos que me digan paz Esta es palabra de Dios Vamos a llevar a nuestros hijos A la tierra de la vida Y a la tierra de la bendición Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Quiero que pienses un segundo Cerra tus ojos Y pienses un segundo Que miedos a vos te transmitieron tus padres Tu mamá Tu papá Porque Dios quiere Que dejes de ser la gran madre O el gran padre Y te transformes en una mujer Y en un varón Que tenga sus propios sueños Que dejes de dominar Todas las situaciones Con respecto a tu casa Que querés dominar a tu marido Querés dominar a tu esposa Querés dominar a tus hijos Querés tener todo en control Pensá cuáles son las ataduras Que tenés que cortar con tus padres Y cuáles las que tenés que cortar con tus hijos Porque Dios te llama a tierra de libertad Dios nos llama A sembrar en nuestros hijos vida y no muerte Nuestros hijos están cansados Que lloremos en las espaldas de ellos Nuestro dolor Nuestros fracasos Nuestros errores Nuestros negocios mal hechos Nuestros problemas Y que les demos el día sabático Que les demos espacio para su propia vida Para poder aplicar todo lo que han aprendido Pero por sobre todas las cosas A tener una relación con Dios personal Propia Para que también Dios Los pueda llamar a ellos Padre de multitudes Que es el padre o la madre De tu propio sueño Amén Dale un aplauso bien grande al Señor Santo Sí Señor Creo en ti ¿Quién lo que harás? ¿Quién lo que harás? Creo en ti Jesús ¿Quién lo que harás? Creo en ti Creo en ti Creo en ti Creo en ti Jesús ¿Quién lo que harás? En ti En ti En ti En ti Y en ellos también Señor Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios ¡Gloria a Dios! Decí dominio propio Dominio propio Frente a tus hijos, dominio propio No es tragarse las cosas Es mirar todo en su justa proporción En su justa medida Dejar de dramatizar por cada situación con nuestros hijos Y aprender a confiar un poquito más en lo que le enseñamos Y en lo que ellos van a lograr en la vida ¿Por qué? No por lo que le dimos solamente Sino porque construimos una relación con Dios Y si vos tenés un hijo chico Y está pasando por un problema Construí cada vez más fuerte esa relación con Dios Porque esa es la bendición que le va a bajar a ellos Construí cada vez más una relación de libertad Contra con Dios Porque esa es la relación que le va a bajar a ellos Y si ya son grandes Deciles Que tu vida fue de tierra de muerte a tierra de vida Porque te atreviste a construir una relación con Dios Tus hijos van a salir adelante Lo vas a saber Tus hijos van a salir adelante Tus hijos van a bendecir con su boca a Dios Eso te lo puedo asegurar Tus hijos te escuchan Tus hijos saben Y tus hijos han visto tu vida Y tus hijos saben Que siempre hay futuro Para ustedes Y para ellos Dios va a hacer algo glorioso en este tiempo con nuestros hijos Pero tenemos que sembrarle tierra de libertad Tierra de vida Nuestros hijos necesitan vida Y no espíritu de muerte Cuantos están acá y dicen amén Hoy me siento Hoy me siento como la mujer de la aduana Diciéndote Ya tiene 21 Ya tiene 21 Y la actitud que tiene que cambiar es la de ella Pero es la mía Los dos tenemos Las dos tenemos que hacer un trabajo La de ella Y la mía Hay que trabajar Pero yo te digo hoy No me vengas nunca más Con el pasaporte de tu hija en la mano A partir de ahora lo va a tener ella Amén ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Pastoras vamos a orar Vamos a orar por los hijos hoy Santo Tú superas